Muy buenas a todos, ¿qué tal bien? Me alegro un montón. Bueno, ahora mismo me dirijo a Zirun porque vamos a participar en un evento que ha organizado Brooks para poder probar las Adrenaline GTS 20 y las Levity 3. Yo personalmente no he utilizado nunca zapatillas de esta marca estadounidense, pero eso sí, tengo muy muy buenas referencias sobre esta marca, así que vamos a ver qué tal. Por cierto, antes de montarme en el tren que me voy a llevar a Zirun, me gustaría invitaros a todos a que os suscribáis a este canal de YouTube haciendo clic en el botón que está justo aquí debajo de este vídeo, porque así no os perderéis los nuevos vídeos que están por llegar y porque es algo que os agradezco un montón. Bueno, acabo de llegar a Irun y me estoy dirigiendo al lugar del evento donde vamos a poder probar las zapatillas. Como os he comentado, nos van a presentar dos modelos de zapatillas, lo único que todavía no sé si voy a poder probar los dos o tan solo poder probar uno de los dos modelos. Así que bueno, vamos a ver qué tal y qué impresiones sacamos del evento. Bueno, yo voy ya un rato corriendo con las zapatillas, estoy corriendo con las Levity 3, que es el modelo que me han dejado en la tienda, que es algo así como el tope de gama de los que tenían para probar. Es un modelo que según me han comentado lleva una tecnología muy similar a las Ultra Boost y hay que decir que se nota un huevo, o sea, parece que va así, como me dicen los pies. Es hiper reactiva, es hiper cómodo correr con ellas, parece que va solo. Además esta zapatilla tiene una sujeción de pie muy muy buena, algo que es maravilloso y es algo que se agradece cuando corremos, ya que nos ayuda a pisar mucho mejor. Después de correr con las Brooks unos 10 kilómetros, ya voy sacando alguna que otra conclusión. La primera es que se reafirma la sensación que tenía al principio del entrenamiento de que es una zapatilla hiper reactiva. Es una zapatilla que me da la sensación de que el componente que lleva en la mediasuela, que me han comentado que es el mismo que el que usa en la Ultra Boost, es realmente efectivo y realmente muy muy cómodo. Esta zapatilla está incómoda porque es una zapatilla que está muy muy amortiguada, o sea, da la sensación de que corres sobre un terreno muy muy blandito. Otro aspecto que me está gustando mucho de esta zapatilla es que es una zapatilla que ajusta muy muy bien al pie y da la sensación de que llevas muy muy bien agarrado el pie mientras corres. Esto creo que es gracias al upper que han escogido para hacer esta zapatilla, que es un upper estilo calcetín que se ajusta mucho al pie. Lo que también me he dado cuenta mientras estaba corriendo es que esta zapatilla tiene una horma bastante estrecha en la parte delantera. Y para aquellos que tenemos el pie un poco ancho puede llegar a ser molesto. Eso sí, lo que pienso es que al tener este upper que es tan flexible, tan estilo calcetín, seguramente con el tiempo acaba cediendo un poco y esta sensación de apretado acaba desapareciendo. Dicho todo esto, voy a hacer los últimos kilómetros que me faltan. Me voy a ir ya dirección al sitio donde me han dejado las zapatillas y allí nos van a contar algunas cosas más sobre estas zapatillas de Brooks. Como te he dicho es una zapatilla, bueno Brooks tiene gama de zapatillas y me intenta responder a las diferencias, a la diferencia de la calidad del color. Sí, pues aquí estamos buscando, para ese corredor nos estamos buscando un poquito más la respuesta. Como te he dicho antes, una zapatilla más alegre, como te he dicho es un BUS 2.0, que es lo que comúnmente digo. Sí, para ver que me llevo un poco apuesto, pero recubierto. Eso sí, el fabricante del material es la química alemana base, como tenemos todos. Entonces, lo que han hecho ellos es encapsularlo para una de las pelas que tenemos en este tipo de suelas, que al ser muy blandas y estamos de estabilidad, lo que hacemos es encapsularlas, es darle esa estabilidad. La zapatilla para ese corredor está de unos 70 kilos y un peso más o menos, ideal para un ritmo de carrera de unos 4.0. Entonces, una zapatilla que va buscando la estabilidad. Con Bruce ya no hablamos de exploración de zapatillas neutras. La renalite, estamos también hablando, al tener más estabilidad, podemos ir a más peso, ¿vale? Entonces, corredores de 90 centígrados podrían estar activamente con el problema, pero es una zapatilla que te permite ir, vamos a ir, de los 4 o 5, yo creo que sería su uso. El popular, sí, puro y duro. A mí lo que me parece muy bueno de Bruce es que te da muchas opciones y responde a muchas necesidades. ¿Cuántas marcas te ofrecen el cor más distinto? La Ghost te la puedo ofrecer en 4 hormas distintas. En la horma normal, para la gente que necesita menos, una horma más estrecha, una horma más ancha y una súper ancha, es una maravilla. Eso indica el compromiso de la marca de buscar la necesidad de cada corredor. Estos funcionan desde el producto, pensando en el corredor. Bueno, hasta aquí la prueba de la Navidad 3, es una compañía que me ha encantado, creo que es, sin duda, una clara candidata a ser la mis zapatilla de este año. En Rarín de Asfalto y sustituir a Miss Innovate Rothcraft. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si es así no dudes en suscribiros. La razón es que haces el clic en el botoncito que está aquí debajo. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Au! ¡Au!